¿Cómo voy a empezar a ganar $1,500 al mes sin tener que trabajar por ellos? ¿Y cuánto podrías estar invirtiendo tú para ganar cantidades similares o cantidades diferentes? Te voy a decir cuánto necesitas invertir para ganar $250, $500, $1,000, $1,500, $2,500, $5,000 y $10,000 mensuales invirtiendo en la cuenta NU, en más específicamente la cajita NU. Así que si este video te gusta, revienta el botón de me gusta, coméntame en la parte de abajo qué opinas sobre esta alternativa. En mi opinión es la mejor cuenta a la vista que tenemos en estos momentos al igual que la mejor Sofipo. Ahorita vamos a platicar más sobre esto y por supuesto suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí y quieres más videos como estos. Pues bueno, vamos a empezar platicando sobre NU. NU es una empresa brasileña que ahorita está cotizando en el New York Stock Exchange, en la bolsa de Nueva York, allá por Wall Street y justamente aquí en México está constituida como una Sofipo, una sociedad financiera popular. Y esto quiere decir que es diferente a un banco. Sí, podemos decir que NU ahorita ya solicitó su licencia para convertirse en un banco, lo cual lo haría una posiblemente mejor versión por tener un seguro más grande como es el seguro del IPAP. Pero vamos a hablar de NU como está en estos momentos, como una Sofipo. Y al ser una Sofipo tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Vamos a empezar hablando sobre las ventajas. Las Sofipos en México tienen algunos tratamientos fiscales muy positivos. Por ejemplo, que si tú inviertes menos de 5 U más anualizados, tienes la posibilidad de generar rendimiento libre de impuesto completamente. Y este monto es aproximadamente de 190 mil pesos mexicanos. Por lo que si tú tienes un monto invertido menor a eso, no tendrías por qué pagar un solo peso de impuestos. No tendrían por qué hacerte ningún tipo de retención. Ahora, por otro lado, algo positivo es que tu dinero no está completamente a la deriva. Digo, aparte de que NU es una empresa a nivel mundial que vale miles de millones de dólares y que definitivamente no mancharían su imagen aquí en México ni a nivel mundial por la quiebra de NU. Pues justamente NU, al ser una Sofipo, cuenta con un seguro llamado Seguro Pro Sofipo. Y este seguro aplica únicamente, como su nombre lo indica, para Sofipos y tiene una protección con un valor aproximado de 25 mil unidades de inversión o 25 mil UDIS. Y este es un monto a pesos aproximadamente también de 190 mil pesos. Entonces, ¿quieres obtener el mejor costo-beneficio? En mi opinión, la mejor opción sería invertir siempre por debajo del seguro Pro Sofipo y además de paso te ahorras unos pesos de impuestos. Entonces, esa es mi sugerencia. Ahora, vamos a hablar más específicamente de la cajita NU. En estos momentos yo tengo invertidos 121 mil pesos aproximadamente. Realmente, realmente es complicado capturar la aplicación de NU con un celular Android. Pero voy a intentar grabarlo con esta misma cámara para ver cómo se ve. Si no, pues no lo voy a incluir. Pero básicamente, este dinero está creciendo a una tasa del 15%. Y tú, para obtener este 15%, lo único que tienes que hacer es abrir tu cuenta y abrir tu cajita NU. Todos tenemos acceso a este 15% de rendimiento sin tener que pagar una membresía, sin tener que cumplir con condiciones. Es una tasa para todos. Eso es algo muy positivo. Ahora, al principio mencionaba que la cajita NU, o en específico invertir en NU, era mi opción favorita como una cuenta a la vista. Y esto es una cuenta a la vista. ¿Qué significa esto? Esto significa que tú tienes liquidez de tu dinero 24 horas al día, 7 días a la semana. Es decir, a diferencia de otras opciones de renta fija, como CETES, como GBM, etc. Nosotros aquí podemos disponer de nuestro dinero en cualquier minuto, de cualquier hora, de cualquier día. Sin importar lo que esté pasando. Y eso es algo muy positivo. Por ejemplo, si tú eres una persona que quiere construir un fondo de emergencia, pues básicamente tú no puedes disponer o poner en las manos de otras personas o instituciones el tener acceso o no a tu dinero cuando una emergencia nunca te va a esperar. Entonces, el tener acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, es algo completamente positivo. Y es algo muy, pero muy atractivo de esta cuenta particular. Claro, que está pagando más que CETES, que está pagando más que GBM, que pagarés, etc. Pero además que no estás comprometiendo tu dinero porque en cualquier momento puedes retirarlo. Y eso es algo que para mí en lo personal no tiene precio en lo absoluto. Ahora, las OFIPOs están categorizadas por su nivel de NICAP. Hay categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. Y el NICAP, como sus siglas lo indican, es el nivel de capitalización. Y esto básicamente nos dice qué tanto dinero hay en la institución, qué tan segura es, qué tan bien o qué tan mal está financieramente hablando, hablando de su salud como institución. Ahora, para tú ser una institución de NICAP de nivel 1, tienes que tener un porcentaje de capitalización del 131%. De ahí para arriba eres categoría 1 y de ahí para abajo eres categoría 2, luego categoría 3 y categoría 4. Aquí en pantalla te estaré dejando los diferentes niveles de porcentaje. Ahora, ¿cómo podemos revisar el NICAP de una SOFIP? Pues básicamente te voy a dejar el enlace para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y aquí te estoy dejando una captura para que sigas los pasos. Una vez que entres, entra a la pestaña de acciones y programas. De ahí entra a información estadística. Vas a bajar y vas a ir a portafolio de información. Ahí vas a buscar hacia abajo donde dice Sociedades Financieras Populares y vas a poner Índice de Capitalización. Y dentro de Índice de Capitalización y Alertas vas a irte a Índice de Capitalización. Luego te vas a ir al último reporte que va a ser el de hasta arriba. En estos momentos es el de septiembre de 2023. Y vas a buscar la institución. En este caso hablamos de NU. Entonces ahí está NU México ante Zacala. Y hay que recordar que para ser categoría 1 necesita tener un porcentaje mejor que 131%. Y NU en estos precisos momentos tiene un 463%. Entonces cubre varias veces el porcentaje necesario. Lo que nos quiere decir que es una Sofipo con bastante capitalización, con bastante dinero y por ende una sociedad bastante saludable financieramente hablando. Ahora para terminar vamos a hablar sobre justamente cuánto tendrías que estar invirtiendo tú para recibir un monto de dinero que te comenté al inicio. Aquí estarás viendo una tabla. Para tú recibir 250 pesos por mes tendrías que realizar una inversión de 20 mil pesos. Para recibir 500 de 40 mil. Para recibir mil por mes tendrías que invertir 80 mil. Para recibir 1,500 tendrías que invertir 120 mil. Para 2,500 200 mil. Para 5,000 mensuales 400 mil. Y para 10,000 mensuales 800 mil. Ahora hay que recordar que a partir de los 2,500 mensuales hasta los 10,000 mensuales y el monto que te pongas por encima de eso ya no estarías protegida o protegido por el seguro ProSofipo. Definitivamente es un riesgo que no te recomendaría correr. Aunque definitivamente creo que NUN no se irá a ningún lado en ningún momento. Al ser una empresa transnacional y que está justamente respaldada por miles de millones de dólares. Pero bueno, ahora sí vamos a ver cómo podemos invertir en la plataforma de NUN. Básicamente lo que tienes que hacer es una vez que tengas tu cuenta de NUN abierta. Le vas a poner en donde dice cajita. Y básicamente primero tienes que fondear tu cuenta de débito. Le vas a poner en recibir y vas a transferir desde alguno de tus otros bancos. Ahí tienes que copiar la clave y luego tienes que copiar el número de cuenta. Porque la clave es una clave para todo NUN. Si tú no incluyes el número de cuenta, número uno no te va a llegar tu dinero. Y número dos se te va a rebotar la transferencia. Entonces básicamente ya con eso, con el número de cuenta de abajo, vas a asegurar que te llegue ahí. Después vas a picar en la cajita y le vas a poner en agregar dinero. Que justamente ahí vas a ver donde dice tu dinero ha crecido. Y ahí es donde básicamente te puedes dar cuenta como es que cada día que pasa va incrementando sobre el nuevo monto total. Es decir, de un día a otro generas dinero. Pues básicamente el siguiente día vas a ganar el 0.04% de rendimiento sobre el nuevo total. Y así es como se genera un interés compuesto en donde cada día vas a ganar más dinero. Y si a esto le agregas que tú vas metiendo más dinero en tu propio bolsillo. Tu patrimonio puede empezar a crecer de forma muy pero muy importante. Ahora sí, muchísimas gracias por tu atención. No olvides reventar el botón de me gusta, comentar y suscribirte. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!